Once en adelante, en el nombre del Señor Jesús. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Texto 16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias a Dios, hermanos, porque nos da la oportunidad nos da la facultad de congregarnos una vez más en su presencia en esta tarde, en estas acciones de gracias que se están efectuando en este lugar. El apóstol Juan pudo contemplar a Juan que estaba, se hallaba en la isla de Patmos, privado de su libertad por causa del testimonio de Jesucristo, por causa de la palabra de Dios, por causa de su fe, de su convicción. La Biblia dice que un día, primero de la semana, Juan estaba en el Espíritu, pensando, meditando en la obra que el Señor Jesús había efectuado en la cruz, en el Calvario. La palabra de Dios dice que oyó una voz detrás de él y pudo contemplar. Y se le reveló lo que iba a suceder en los últimos tiempos, el libro de las revelaciones. Y esta vez, Juan dice, Y vi el cielo abierto, pudo contemplar. Y dice el apóstol, Y vi, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia, juzga y pelea. Pero el texto, el texto 16 dice, Y en su vestidura, aquel que montaba tenía una vestidura y en su vestidura llevaba esta escritura, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias a Dios, hermanos, porque esto es lo que Juan pudo ver, lo que va a suceder al final de las edades, al final de los tiempos, en el juicio final de las naciones. Pero lo que queremos pensar en esta tarde es la escritura que dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este que llevaba esta escritura es el bendito Señor. Es aquel que un día dejó el cielo y vino a este mundo para hacer la obra de nuestra eterna redención. Es aquel que un día llegó en la cruz por nuestros pecados, dio su vida, como dice la palabra, derramó su sangre, fue sepultado, pero resucitó de entre los muertos al tercer día, conforme a las escrituras. triunfante y victorioso para nunca más volver a la muerte, Él es ahora Rey de Reyes y Señor de Señores. Llamar al Señor y llamarlo a Él mi Señor es lo que quisiéramos pensar esta tarde. En el mundo, como dice la palabra, hay muchos señores. Esa expresión, hermanos, se da a aquellos que son hombres mayores de edad. Se le llama Señor a una persona ya de canas, avanzado de edad. se le dice Señor porque eso, porque Él merece respeto. Por eso se le llama Señor, se le dice Señor. Algún día va a llegar usted, otros ya llegaron a esa etapa en que son llamados señores. Son gente ya de respeto, son gente de edad. a ellos se les debe respeto, por eso cuando lo llama usted a alguien Señor, porque usted lo respeta. Es el respeto que merecen los hombres que han alcanzado cierta edad. Personas que son muchas veces adinerados, son respetados por la sociedad. Sí, hay muchos señores en el mundo, pero el Señor Jesús es Señor de señores. Gracias a Dios hermanos porque estamos delante de la presencia de Él. Muchas veces nosotros nos presentamos en la presencia de Dios. nos presentamos delante de Él, invocamos su nombre, le decimos Señor, pero usted ni siquiera ha llegado a meditar porque lo llama Señor. Lo llamamos Señor, dice la palabra de Dios. Miqueas, vamos a mirar algo del Señor Jesucristo. Nosotros lo llamamos Señor. Dice que Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Gracias a Dios, amados hermanos, por la palabra del Señor, por las Escrituras, capítulo 5 del libro de Miqueas. Juan vio y dijo vio a alguien, dijo Él, vio al Señor Jesús con sus vestiduras y en su vestidura llevaba esa Escritura Rey de Reyes y Señor de señores. Capítulo 5 de Miqueas, texto 2. Pero tú, Belén, Efratán, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Tenemos aquí al bendito Señor, hermanos, a aquel varón santo, perfecto, que un día vino del cielo, es que el bendito Señor, hermanos, Él ha sido antes, ¿sí? Él es eterno, el Hijo de Dios, por eso a Él lo llamamos Señor, ¿sí? nos acercamos a Él porque Él es eterno, porque Él ha sido siempre, un día dijo el Señor antes que Abraham fuese, dijo Él, yo soy. Miqueas dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde los días de la eternidad, ¿sí? desde los son, dice la palabra de Dios y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, porque Él es el ángel de Jehová que apareció muchas veces en el Antiguo Testamento hablando con los profetas, bendiciendo a aquellos que buscaron una bendición, por eso Abraham se acercó a Él y dice no se enoje mi Señor, si usted mira la palabra de Dios, esa expresión lo usaron los santos hombres de Dios por respeto al Señor, lo llamamos Señor porque Él merece toda alabanza, todo respeto, porque Él es eterno, ¿sí? Él es eterno, Él ha sido siempre, como dice la carta a los hebreos, Jesucristo es el mismo ayer y por toda la eternidad, ¿sí? Él no es porque cuando nació en Belén de Judea ahí apareció, no, sus salidas son desde los días de la eternidad, no tiene principio ni fin de días, dice la palabra de Dios, hecho semejante, dice la palabra de Dios, según el orden de Melquisedec, ¿sí? Pues ese ser maravilloso es el que vio Juan y en su vestidura llevaba esta escritura Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él merece hermanos que nosotros lo reverenciemos y amar a alguien Señor es porque lo respeta, es porque usted realmente piensa que aquel merece que me acerque a Él de esa forma, ¿sí? Nos acercamos a Dios, nos acercamos a Él y le decimos Señor, porque Él ha sido siempre, Él es eterno y Él merece toda honra, toda alabanza, y porque dio su vida, sí, porque dejó su lugar en los cielos y vino a este mundo para dar su vida en precio de nuestro rescate. Rey de Reyes es el Señor, Señor de señores, hay muchos señores en el mundo, pero ninguno como Él, todos nacieron según la voluntad del hombre y murieron y sus nombres perecieron, pero el Hijo de Dios permanece por los siglos de los siglos, por eso le llamamos Señor hermanos, y estamos en la presencia de Él, por eso le reverenciamos, por eso guardamos respeto, porque estamos en la presencia de Dios y las hermanas en este lugar se han levantado para ofrecer alabanzas a ese ser que es digno de toda adoración, gracias al Señor hermanos por el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de señores, bendito sea el Señor porque estamos en su presencia en esta hora, si, estamos en la presencia del que es digno de toda alabanza, de toda honra, de toda gloria, gracias a Dios, amados hermanos, por la palabra de Dios, si, Malaquías, él es Rey de Reyes y Señor de Señores, por eso lo amamos, le obedecemos, lo reverenciamos, porque él es mayor que todos, mayor que los profetas, que cualquier otro ser humano que ha estado sobre la faz de la tierra, capítulo uno de Malaquías, el hijo, capítulo uno, texto seis, en adelante, el hijo honra al padre y el siervo a su señor, si, pues, soy yo padre, donde está mi honra, y si soy señor, donde está mi temor, dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís en que hemos menospreciado tu nombre, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis en que te hemos deshonrado, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Tenemos aquí, amados hermanos, en esta tarde, la voz del que Juan vio, cuyas vestiduras llevaba la escritura rey de reyes y señor de señores, porque muchas veces nosotros invocamos, muchas veces pedimos auxilio, muchas veces entonamos alabanzas, pero como un día dijo el señor, este pueblo dijo él, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, cuántas veces nosotros invocamos el nombre del señor, dijo él, el hijo honra al padre, dijo él, el siervo a su señor, si yo soy padre, donde está mi honra, y si soy señor, donde está mi temor, como estamos los que estamos oyendo la palabra de Dios, que estamos en la presencia del que es, de aquel que la palabra de Dios lo describe rey de reyes y señor de señores, le tememos hermanos, teme usted a Dios hermana, teme usted a Dios hermano, hay ese temor en nuestros corazones, respetamos a aquel que es digno de ser reverenciado, de ser honrado, como está nuestra vida, dijo el señor, si ustedes me llaman señor, donde está mi temor, como está nuestra vida, como caminamos delante de Dios, como están caminando las mujeres en la presencia de Dios, porque cuando estamos sentados nosotros aquí, como pasa una mosca y tenemos miedo de matarlo, pero que pasa cuando estamos afuera, que pasa cuando no estamos en la presencia de él, le tememos hermanos, si, guardamos su palabra, reverenciamos su nombre, realmente le hemos conocido, o solamente de labios y nuestro corazón está lejos de él, obedecemos, le obedecemos o no le obedecemos, guardamos sus mandamientos o están lejos de nosotros, dijo el señor, me llaman señor, pero donde está mi temor, si, porque al llamarlo a él señor, es porque nosotros lo respetamos, lo reverenciamos, le damos la honra que es digno de ser, de que él lo reciba de aquellos que un día creímos en él, si hermanos, gracias a Dios, porque sabe que dijo el capítulo, el texto 11, porque desde donde el sol nace, hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Oigamos hermanos, aquel en cuya presencia estamos en esta tarde, no estamos en la presencia de un hombre común y corriente, hermanos, debemos saber, debemos conocer la palabra de Dios, debemos saber por qué lo llamamos Señor, por qué invocamos a Él como nuestro Señor, pero muchas veces nuestro corazón está lejos de Él, nuestro corazón hermanos, está tan engrosado que cuando oímos la palabra de Dios, no la guardamos, cuantos hermanos, cuantas hermanas que invocan el nombre del Señor, pero no lo han obedecido en el acto del bautismo, cuándo va a honrar al Señor en su vida, si yo soy Señor, dijo Él, dónde está mi honra, dónde está mi temor, cuándo me vas, cuándo me vas a honrar en tu vida, cuándo voy a recibir esa alabanza, cuándo voy a ver esa obediencia, cuándo va a ver el Señor eso en la vida de cada uno de nosotros, si yo soy Señor, dijo Él, dónde está mi temor, dónde está hermanos, está en nuestros corazones o solamente de labios, estamos en la presencia de Dios, pero muchas veces no estamos aquí, está nuestro pensamiento divagando en otros lugares, estamos en la presencia del que es Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias a Dios, por la palabra de Dios, Juan dice, yo vi el cielo abierto y el que montaba tenía en su vestidura esta escritura, Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias a Dios por el Señor Jesucristo, gracias a Dios por el autor de nuestra eterna salvación, por aquel que es digno de toda alabanza, Deuteronomios capítulo 10, Deuteronomios capítulo 10, ¿Dónde está mi temor? dice el Señor, yo no sé qué le va a responder usted, cuántas veces usted se postra delante de él, le ha pedido auxilio a ese ser maravilloso, ha invocado su nombre, pero nosotros no caminamos en obediencia a la palabra del Señor. 17 en adelante, 10, 17 Porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho que hace justicia al huérfano y a la viuda que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Aquí hallamos el reconocimiento que hace este varón de Dios, aquel que había conocido, aquel que había oído su voz, aquel que lo llamó un día, Moisés que tuvo la dicha, hermanos, de hablar cara a cara con él. Moisés que tuvo esa bendición de haber oído la voz de él muy de cerca, dice la palabra, esta vez él dice, porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, él es grande y poderoso, temible en obras y que no hace acepción de personas, por eso hay que tener cuidado, hay que ser conscientes, los creyentes debemos ser conscientes de nuestra forma de vida sobre la faz de la tierra, porque no es nada más decir que conocemos al Señor, invocamos su nombre, pero nuestro corazón está lejos de él, tenga cuidado hermano, tengamos cuidado, porque mientras todavía estemos sobre la faz de la tierra, nosotros peligramos, por eso viene la palabra de Dios a nuestra vida, a nuestros corazones, para que la palabra de Dios sea el que nos haga reaccionar y poder nosotros vivir conscientes si realmente servimos a ese Dios maravilloso como debe ser servido si mi nombre es grande dijo él desde donde sale el sol y hasta donde se oculta mi nombre es grande y a mi nombre se ofrece incienso se ofrece ofrenda limpia porque mi nombre es grande entre las naciones porque a veces nosotros hermanos con mala gana venimos a la presencia de Dios si muchas veces venimos con mala gana porque no hemos conocido no hemos entendido lo que significa estar en la presencia del Señor por eso nos agarra sueño aquí despierta el que mira que tiene los ojos cerrados porque estamos en la presencia de Dios hermanos si no estamos en un lugar si insignificante estamos en la presencia de aquel que es el rey de reyes y señor de señores debemos de procurar debemos de aprovechar el momento para disfrutar la presencia del Señor a veces nosotros queremos dar algo para el Señor y queremos dar lo malo hermanos lo que ya no sirve eso hubo en el corazón de los israelitas si el corazón de ellos se desvió y hay muchos cuyos corazones se han desviado primero lo mío decimos nosotros y después vamos a ver si hay tiempo para estar en la presencia de Dios voy a ir si me da tiempo lástima de los creyentes que no hemos logrado entender donde estamos y quien nos llamo bendito sea el Señor los que con todo el corazón los que disfrutamos estar en la presencia de Dios porque nuestro Dios es grande dice la palabra de Dios y Él no hace acepción de personas es justo sus juicios son justos por eso no se molesten no se enoje usted si algo viene a la vida porque nosotros estamos nuestro corazón está lejos de Él porque Él da el pago conforme a nuestras acciones conforme a nuestras justicias si hermanos gracias a Dios por la palabra de Dios libro de los salmos número 62 yo vi los el cielo abierto dijo Juan y en la vestidura de aquel que iba cabalgando está escrito rey de reyes y señor de señores porque Él es eterno digno de ser alabado digno de ser respetado digno de ser honrado digno de ser reverenciado digno de que usted le obedezca 11 y 12 los textos una vez habló Dios dos veces he oído esto que de Dios es el poder y tú ya señores la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a su obra se da cuenta por eso hermanos como dijo el apóstol muchas veces el apóstol Pablo pidió encarecidamente a los creyentes porque a veces nosotros sufrimos más de lo que deberíamos de sufrir no porque Dios es malo sino porque estamos recibiendo el pago la recompensa de nuestras acciones una vez oí esto dijo el salmista dos veces una vez habló Dios dos veces he oído esto que de Dios es el poder que de él es la autoridad que de él es la grandeza que a él le pertenece la reverencia que a él le pertenece el respeto que a él le pertenece la honra que a él le pertenece todo porque él es grande y le pertenece la misericordia y que da el pago cada uno a cada uno conforme a sus obras estas acciones de gracias va a tener su fruto si se está haciendo con todo el corazón el tiempo que estamos dando nosotros para estar en estas reuniones si hemos venido con todo nuestro corazón estamos actuando en justicia y vamos a recibir el pago porque el señor a quien servimos es justo hermanos da el pago conforme a nuestras obras el salmista dice una vez habló él dos veces he oído esa voz que de él es el poder que de él es la grandeza estamos en la presencia de Dios estas acciones de gracias es porque Dios quiere traer su palabra a nuestros corazones a hacernos conciencia para que cada uno podamos examinar nuestra vida delante de Dios si lo estamos honrando en nuestras vidas o estamos lejos de él como está nuestro corazón o está como dijo el señor que de labios nada más honramos al señor señor significa que él es grande porque él es eterno y es digno de respeto de honra gloria hermanos y alabanza y que él sea reverenciado y obedecido porque nuestro Dios es poderoso en obras y en grandezas y ojalá que cada uno de nosotros procuremos en nuestra vida mientras caminemos sobre la faz de la tierra honrar al señor respetarlo reverenciarlo y obedecerlo en nuestra vida porque él es grande poderoso en obras desde donde el sol nace hasta donde se pone su nombre es alabado su nombre es glorificado su nombre es reverenciado y él es digno de todo ello y él espera que también nosotros lo hagamos mientras caminemos sobre la faz de la tierra gracias a Dios por su palabra que nos ha hecho oír y que la bendiga en nuestros corazones gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios